1, 2 y 3 1, 2 y 3 Pues bueno, hay que darle marcha a esta canción Esta canción es rap flamenco Y vamos a poner unos cacho beats Un rapero y uno que canta flamenco Pues bueno, esta canción se puede escuchar Por donde quieras le gusta a un montón de gente Porque muchas personas escuchan rapeo Y a algunas les gusta el flamenco Por eso esta canción es rap flamenco Para bailar y hacer lo que le gusta a uno Porque esta vida no la dieron Y la tenemos Y que queremos Queremos muchas cosas Y casi siempre te acompaña Una hembra bonita Que te da felicidad A mi me gusta que la mujer Este un poco gordita Que sea sencilla, sencilla Que sea morena con el pelo largo Que me cautive con su mirada Que me enamore con su sonrisa Esa belleza Esa belleza mediterránea Sencilla, sencilla Que sea esa morena con el pelo largo A mi me gusta Este es un poco gordita Que sea sencilla Que me enamore con su sonrisa Esa belleza Totalmente mediterránea Yeah A mi me gusta que la mujer Este un poco gordita Que sea sencilla, sencilla Que sea morena con el pelo largo Que me cautive con su mirada Que me enamore con su sonrisa Esa belleza mediterránea Sencilla, sencilla Que sea esa morena con el pelo largo A mi me gusta Este es un poco gordita Que sea sencilla Que me enamore con su sonrisa Esa belleza Totalmente mediterránea Yeah Pues bueno La fiesta no para Estamos bailando Y vemos todos los que están en la pista Nos movemos con la música Y nos gustan algunas canciones Que conocemos La música es para disfrutar De la vida También hay muchas cosas Que nos gustan en la vida Por ejemplo Por ejemplo Nosotros Sí, sí, sí Hacemos lo que pensamos Si queremos Escuchar música La ponemos Y hay Un vagón De diferentes Clases de música Pero Nosotros Escuchamos La que mejor Nos gusta A nosotros Sí Por eso Escuchar Rap Flamenco Porque Están Esas Guitarras Para El Flamenco Y Esos Cacho Beats Y ruidos Para El Rapeo Y ole con ole Con ole A mí Me gusta Que la mujer Este un poco gordita Que sea sencilla Sencilla Que sea Morena Con el pelo Largo Que me cative Con su mirada Que me enamore Con su sonrisa Esa belleza Mediterránea Sencilla Sencilla Que sea esa morena Con el pelo largo A mí me gusta Este un poco gordita Que sea sencilla Que me enamore Con su sonrisa Esa belleza Totalmente Mediterránea Yeah A mí me gusta Que la mujer Este un poco gordita Que sea sencilla Sencilla Que sea Morena Con el pelo Largo Que me cative Con su mirada Que me enamore Con su sonrisa Esa belleza Mediterránea Sencilla Sencilla Que sea esa morena Con el pelo largo A mí me gusta Este un poco gordita Que sea sencilla Que me enamore Con su sonrisa Esa belleza Totalmente Mediterránea Yeah Esa belleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.